Hola, hola, queridos estudiantes, bienvenidos a nuestra sesión para el día de hoy. Estamos completando nuestro curso digital, así que tenemos entonces la entrega de diplomas para este curso, el cual nos sirvió bastante de apoyo cuando nosotros iniciamos a conocer acerca de los recursos digitales, esperando que ustedes puedan incluir cada uno de estos recursos digitales dentro de sus salones de clases, pues nada más que agradecerles y decirles que sin ustedes no habría sido posible este curso digital, en el cual conocimos muchos recursos, compartimos alrededor de seis semanas y pues esperando que sea de mucha utilidad para cada uno de ustedes. Vamos a tomar una encuesta así rapidito, rapidito, para ver cómo nos fue, qué tanto aprendimos, en qué nivel estábamos cuando iniciamos y en el cual nos encontramos ahora. Así también vamos a tomar en cuenta cada uno de los aspectos de los recursos que aprendimos, tales como si fueron útiles, qué tanto nos sirvió en nuestro salón de clases y actividades. El enlace ya se los he mandado a través del grupo de WhatsApp, así que por favor contestar a esa encuesta. Asimismo, empecemos, vamos a la entrega de diplomas, la cual tenemos en este día. Y empezando con nuestro primer diploma, el cual dice así. La Escuela de Idiomas de la Facultad de Humanidades de la Universidad Mariano Gálvez de Guatemala otorga el presente diploma a Ana Gabriela Arrea Samoz por haber culminado el curso de herramientas digitales para educadores, el cual se llevó a cabo del 9 de septiembre al 24 de octubre del 2024 y teniendo una duración de seis semanas. Firma la Máster Abigail Noh, quien es nuestra tutora. Asimismo, también la directora de la Escuela de Idiomas de la Universidad Mariano Gálvez, la licencia Máster Mercilinda de Ortiz y por supuesto a mi persona, Pem, Tania Us, que compartí con ustedes el coaching. Así que vamos a entregarle el diploma a Ana Gabriela. Felicidades Ana Gabriela, muy merecido. Tu nota total fue de 76 puntos. Felicidades. Asimismo, pasamos con Susy Esmeralda de León, Mérida. Bravo Susy, muy bien merecido. Tu nota final fue de 94 puntos. Excelente, buen trabajo. Continuamos con Tatiana Fermán. Bravo Tati. Muchas felicidades. Tu nota final es de 76 puntos. Y también tenemos a Rocío, Lilian Rocío Gómez Álvarez. Bravo Rocío. Tu nota final es de 98 puntos. Felicidades. También tenemos a Gabriela Chávez. Felicidades, Gabi. Muy buen trabajo. Tu nota fue de 76 puntos. Buen trabajo. También tenemos a Melanie Godínez. Felicidades, Melanie. Tuviste una nota de 93 puntos. Muchas, muchas felicidades, Melanie. También continuamos con María Eugenia Contreras Cáceres. Bravo. La nota de María ha sido una de las mejores y es de 98 puntos. Muchas felicidades, María, por tu dedicación, por tu esmero y por haberte conectado y entregado cada una de las asignaciones. Felicidades. De igual manera, continuamos con Francisco, Carlos Francisco Morales Contreras, que también ha tenido una excelente calificación de 98 puntos. Felicidades. Y por último, pero no menos importante, tenemos a Jorlemi Chelsea Ortiz Rodríguez, quien ha obtenido la nota exacta de este curso, que son los 100 puntos. Felicidades, Chelsea. Sí, muy bien merecido. Has hecho un excelente trabajo. Cada uno de los recursos muy bien investigados y trabajados, practicados en clase. Gracias por los mini tutoriales que enviaste, por las evidencias y las fotografías de la práctica de tus alumnos ya en cuanto al uso de estos recursos que conocimos en clase. Así que muchas felicidades a cada uno de ustedes. Esperando que hayan completado esta fase con mucho éxito y que sobre todo sea para mucho crecimiento personal y profesional de cada uno de ustedes. Así que paso a despedirme sin antes decirles que muchísimas gracias por todo el apoyo. Sin ustedes no había sido posible esto. Muchas, muchas, muchas felicidades y gracias, gracias por haber formado parte de nuestro grupo de el curso Herramientas Digitales para Educadores. Yo me despido de ustedes, esperando que tengan una bonita noche. Bye, bye.